¡Hola! Hoy es el vídeo número 4 de la serie de repostería básica, en el vídeo anterior hablamos sobre la masa de hojaldre, cómo se utiliza y preparamos unos pastelillos de guayaba. Hoy vamos a preparar unos quesitos que también se utiliza la masa de hojaldre. Para preparar los quesitos necesitamos pues una hoja de masa de hojaldre, necesitamos un cortador así de galleta como este, este es más grande que el que utilizamos para los pastelillos de guayaba, necesitamos queso crema, necesitamos azúcar, en este caso yo estoy utilizando azúcar de la que tenemos en nuestra casa, contrario o diferente a lo que utilizamos para los pastelillos de guayaba, que para los pastelillos de guayaba lo que utilizamos es azúcar de confección, pero aquí nosotros utilizamos azúcar de la que tenemos en nuestras casas. También necesitamos esto, esto se llama honey glaze, esto lo venden en las tiendas donde venden productos de repostería que ya viene preparado, listo para usarse. Y también necesitamos un rodillo que es con el que se utiliza para aplanar los cuadritos para preparar los quesitos, eso es lo que necesitamos para preparar los quesitos. Para preparar los quesitos ya cortamos la masa de hojaldre en cuadritos y lo que vamos a hacer es que vamos a aplastarlo con un rodillo ¿verdad? Aplastamos el cuadrito, ¿verdad? Con el rodillo un poquito, cosa de que aumente de tamaño, un poquito de tamaño el cuadrito. Hacia un lado y ahora lo vamos a hacer hacia el otro lado ¿verdad? Un poquito ¿verdad? Aquí ya estiramos el cuadrito, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner así como de ladito, vamos a colocarle que ya tenemos picadito el queso crema, tenemos aquí el pedacito de queso crema, crema ya picadito, lo vamos a colocar aquí en el centro y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo y vamos a darle aquí vueltas, 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 entonces aquí ya tenemos el quesito, estiramos aquí un poquito ¿verdad? Entonces aquí hay personas que hacen el quesito así, lo dejan abiertito aquí de las dos puntitas, a mí me gusta cerrarle las puntitas para que el queso se mantenga adentro ¿verdad? Lo que hago es que estas puntitas de aquí pues las cierro aquí así, entonces cierro la otra puntita, las cierro así y lo que hago es que lo estiro un poquitito el quesito ¿verdad? Para darle la forma ¿verdad? Y aquí ya tenemos nuestro quesito formadito ¿verdad? Aquí yo lo voy a colocar donde ya tengo otros quesitos preparados ¿verdad? Y este está con las puntitas abiertas, como les había dicho que hay personas que lo prefieren así, yo lo prefiero con las puntitas cerradas ¿verdad? Y esta es la manera de preparar o como yo preparo los quesitos, ahora vamos a preparar nuevamente el quesito, aquí ya tenemos el cuadrito y con el rodillo vamos a aplastarlo ¿verdad? Un poquito la masa ¿verdad? Entonces para este lado y después para el otro lado ¿ves? Para estirar un poquito ¿verdad? el cuadrito, ahora vamos del otro lado ¿ves? Del centro hacia los lados ¿ves? Y ahora de aquí para acá ¿verdad? Y ya tenemos nuestro cuadrito aquí aplastadito ¿ves? Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a colocar el quesito, vamos a virarlo como les dije ahorita, entonces le colocamos nuevamente el queso, el queso crema aquí en el centro y vamos a cerrarlo ¿verdad? Cerramos aquí ¿verdad? Hacia un ladito y seguimos hacia ese mismo lado dando la vueltita y dando la vueltita ¿ves? Aquí ya tenemos más o menos el quesito formadito, hay personas que le gustan dejar como les dije las puntitas abiertas pero a mí me gusta dejarla cerradita, vamos a estirarla un poquitito, voy a cerrar las puntitas como les dije, cierro la puntita aquí, cierro la puntita acá y entonces lo voy a estirar y le voy a dar la forma ¿ves? Así le estoy dando la forma, lo que vamos a hacer, miren que bonito tenemos el quesito ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en la bandeja, lo coloque aquí en la bandeja que están los demás quesitos, miren aquí la bandeja y lo vamos a colocar en el horno a 375 grados en bake con el horno precalentado de 10 a 15 minutos. Vamos a hacer la misma técnica que hicimos con los pastelillos de guayaba, de 10 a 15 minutos lo van a observar ¿verdad? a través del cristal y cuando ya vean que ya están listos ¿verdad? Pues lo que van a hacer es que van a colocarlo en broil por 30 segundos, por reloj, eso por 30 segundos para que adquieran ese color doradito ¿ves? Y entonces después lo apagan a los 30 segundos lo apagan y lo dejan ahí en el horno pues reposando y ya están los quesitos ¿verdad? Para entonces después colocarle el glaze y el azúcar. Aquí ya están los quesitos, se hornearon alrededor de 10 a 15 minutos en bake con el horno precalentado a 375 grados. Una vez estuvieron ya listos de 10 a 15 minutos pues lo cambié a broil por 30 segundos nada más para que tomara ese color doradito que tienen ¿ves? Muy importante es como por 30 segundos nada más enseguida lo apagan y entonces lo dejan reposar dentro del horno ¿ves? De 15 a 20 minutos lo dejan reposar dentro del horno. Muy importante no abrir el horno como les había dicho para los pastelillos de guayaba es lo mismo también para los quesitos no abrir el horno mientras se estén horneando porque esto afecta también la preparación pues del quesito ¿ves? Hace que no suba y pues entonces pues no quede como nosotros queremos así que dejen el horno siempre cerradito nunca lo abran mientras se estén horneando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle el honey glaze. Como yo les dije el honey glaze ¿ves? ya viene preparadito ¿ves? Lo venden en las tiendas donde venden productos de repostería. Este honey glaze es bien sabroso, le da un sabor a los quesitos tremendo ¿ves? Bien y le vamos a untar el honey glaze ¿verdad? Le da un sabor bien rico a los honey glaze, digo a los quesitos ¿verdad? Miren además de que le da ese brillito tan bonito que ustedes ven en las panaderías cuando van a comprar ¿verdad? A los quesitos, este brillito tan bonito pues que es el honey glaze ¿ves? Le da un sabor bien delicioso ¿ves? Lo estamos colocando aquí con una brochita ¿ves? Miren que rico recuerden que los quesitos aquí yo los horneé en una bandeja ¿verdad? Que esta es la bandeja que se utiliza para galletas y le coloqué papel de hornear. Como pueden ver están sobre un papel de hornear ¿ves? Si no tienen papel de hornear pues entonces pueden utilizar el spray que viene también para que no se pegue entonces los quesitos a la bandeja. Muy importante o le colocas el papel de hornear o le colocas el spray y así no se te van a pegar. Siempre yo utilizo el papel de hornear para cuando voy a hornear los quesitos, pastelitos de guayaba y además el spray lo utilizo cuando voy a preparar bizcochos o pasteles pues también utilizo el spray. En mi canal también yo tengo otro vídeo ¿verdad? que hice hace más de un año de cómo preparar quesitos ¿verdad? En ese vídeo pues yo lo hice de una manera fácil y rápida. Aquí en esta serie pues decidí incluir pues nuevamente los pastelillos y los quesitos porque pues aquí como esto ya es un curso de repostería básica que es una serie que pues estamos diciendo otras cosas que son muy importantes, detalles muy importantes con la preparación de los pastelitos o quesitos ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es que con el colador ¿ves? que también lo utilizamos en los pastelitos de guayaba para el azúcar de confesión, aquí lo vamos a utilizar para el azúcar granulada ¿ves? El azúcar que tenemos en nuestras casas. Tomamos un poquito de azúcar ¿verdad? Aquí la tenemos y entonces ahora vamos a echarle el azúcar a los quesitos. ¿Ven? Aquí le estamos echando el azúcar a todos los quesitos, miren qué bonito van quedando ¿verdad? Con su azúcar, el honey glaze le da el sabor bien rico, le da, se ven bien bonitos así bien brillosito y hace que pegue, que el azúcar se pegue ¿ves? Y aquí ya tenemos listos los quesitos ¿ves? Y aquí están ya los quesitos, miren qué bonitos quedaron ¿verdad? Los coloqué aquí en un envase o recipiente similar al que utilizamos para los pastelitos de guayaba. Los pastelitos de guayaba pues en este recipiente caben 6, aquí caben 5 quesitos, miren qué bonito ¿ves? Bien acomodaditos, ahora lo que hacemos es que le colocamos pues la tapita, este recipiente es en aluminio, la tapita es en plástico ¿verdad? Lo sellamos aquí, lo cerramos ¿verdad? Cada una de las esquinitas y como le había dicho anteriormente también en los pastelitos pues lo puedes utilizar para regalar, le colocas aquí un lacito bien bonito, lo utilizas para regalar, para compartir en familia, para alguna ocasión especial, para generar un ingreso adicional porque también como dije en el video de los pastelitos de guayaba, este, los pastelitos de guayaba, tanto los pastelitos de guayaba como los quesitos son postres bien prácticos para vender. Así que en general un ingreso adicional, así que este, espero que les haya gustado este video ¿verdad? Lo preparé con mucho cariño para ustedes, este, compartí pues mi forma de preparar los quesitos porque ya, este, otras personas lo preparan pues a su manera pues yo compartí la mía, así que espero que pues comparten este video con sus amigos y familiares para que también sepan un poquito sobre repostería, denle manitas arriba y suscribirse a mi canal Lady María 51 en YouTube. Nos vemos en el próximo video. Bye.